y que onda gente como estamos de aquí los gm 92 aquí traiéndoles un nuevo vídeo este es un tutorial donde vamos a enseñar cómo tener cero input lag que es el input lag es como una sensación que tú tienes 144 fps pero no lo siente como 144 o 240 hercios no lo sientes lo sientes como que se fuera más la guiado un delay una sensación muy extraña incómoda bros así que vamos a solucionar esto a mí me ha funcionado me quitó mi input lag que yo sentía con la sede direct me quito todo banda es que nada vamos a comenzar dentro y entre comenzamos people si no te suscribes en los 2,5 segundos soñarás con tu ex para el resto de tu vida skin superhéroe y vale pues ya estamos acá de regreso no pues lo primero que tienen que hacer es irse a mediafire y pues descargan esta cosita no que les va a dejar la carpetita y la carpetita les va a dejar el archivo rar que sería este cero input billos 92 aquí vamos a subir y lo extraen aquí o sea le van a hacer así pim pam pum hacer aquí y pim pam bus y listo hay que le dan acá y acá dentro de esa carpetita ojo que es lo importante bro vamos a quitar esto eso le gusta le gusta mi bonito bueno punto vamos a eliminar aquí está todo ya hecho para que lo instale no seguimos a eliminar los archivos temporales ejecutan le dan que sí y pues se les va y listo ya le hicimos un paso no ahora vamos a deshabilitar el profes y le dan que sí y listo papá las listo aquí aquí tienen que instalar esta aplicación le dan doble clic y le dan que sí y pues aquí les va a abrir esta aplicación anti micro le buscan le pica y les va a abrir el anti micro que yo tengo aquí abierto le van a dar a opciones configuraciones aquí en general aquí es para mando ok aquí le van a dar en un milisegundo vale un milisegundo y acá en avanzado ratón le van a dar un milisegundo y lo demás lo dejan así todo como está aquí un milisegundo y listo ok ya estamos acá lo lo minimizando lo cierren y acá vamos a abrir estos y acá vamos a apretar aquí rapidito y rapidito los madres de son fun vamos a regir y regir y listo papá atrás y acá vale a ustedes les va a salir así así no así pues acá tiene que darle a chequear local machine pues se va aquí se van a systems y acá se van a control set 001 y acá se van a service y buscar la p buscar la p priority control no para más me equivoqué una disculpa una disculpa es en control y en control se van a ir a priority service aquí estamos priority control aquí estamos acá gente aquí están los números no acá vas a darle doble clic y pues acá vas a poner el número que tú quieras no 16 te va a dar más fps es el juego fortnite pero te va a ir más input lag 25 pues te va a ir a medias pero un poquito más de pp pero un poquito más de burlar 28 0 input lag como que yo quiero 26 prioridad fortnite para ello puse 28 porque no quiero nada nada y nada de input lag vale cerramos esto y listo vale y acá vamos a volver a la carpetita y acá comando timer que tienes que hacer acá acá tienes que dar copiar abre ser en la búsqueda y apretas pp clic derecho ejecutar como administrador y pantlas cerramos esto lo pegas lo pegas y papá en su función se completó correctamente listo y acá le vamos a dar abrimos esto y le damos que sí y si todos y todos y hacer lo mismo con estas tres ojito ojito papás lo voy a hacer también pero ya lo tenía hecho la 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 ya lo tenía ya lo tengo deshabilitado ok y acá ojito con este lo vas a deshabilitar solamente si no tienes una tarjeta envidia que te permita grabar clips de fortnite esto es si no tienes la tarjeta envidia ok si la tienes puedes quitar esto ok pero si no lo tienes aquí pues puedes grabar tus clips y pues no lo desactives ok yo no lo voy a desactivar por ahorita pero ya lo tengo desactivado ok aquí le dan doble clic y papá y ya ya estás y pues ya gente con esto van a tener cero de ley en el fortnite y cien por ciento asegurado 20 así que nada nos vemos a la próxima chao chao suscríbanse y denle like y pánicas bye bye